Mi propia madre destruyó mi matrimonio, aparte encontré unos frascos de que pues me estaba haciendo brujería. Historia de un seguidor, agárrense porque comenzamos. Bueno, todo comienza cuando yo conocí a mi esposa hace 7 años en mi pueblo, en una de las veces que yo iba de aquí de Estados Unidos. Y desde que empezó nuestra relación, mi mamá pues no la quería. Me decía que la muchacha era muy poco para mí. Me decía que me consiguiera a alguien aquí en Estados Unidos. Pero bueno, a pesar de todo, seguimos y nos casamos. Y bueno, al año me la traje a vivir aquí conmigo y tuvimos a nuestro primer hijo. Y todo estaba bien, hasta hace un par de años que mi mamá pues se enferma. Y como ya no había quien la cuidara bien, más que una hermana, pero pues por todo se pasaba quejando a esta hermana, yo me la traje. Aparte descubrí que el dinero que yo le mandaba a mi hermana, ella lo usaba para ella y el marido, y ni atendían a mi mamá. Y aquí mi mamá en meses mejoró mucho la diabetes, ya que pues yo la llevaba al doctor, pero desde que ella mejoró, empezó a meterse mucho en mi relación, en mi hogar. Se metía en cómo mi esposa llevaba las cosas en mi casa, hasta lo que cocinaba, y ajá. Y sí, por mucho tiempo yo defendía a mi mamá, y pensé que la del problema era mi esposa, pero no. Al final de todo, mi esposa me terminó dejando y se llevó a nuestro hijo. Y pues mi mamá se quedó aquí. Yo empecé a enfermar a tal grado que perdí muchos clientes en mi compañía, ya que casi no trabajaba, y los trabajadores que tenía, pues no estaban haciendo bien algunos trabajos. Y bueno, mi mamá al verme así, decidió regresarse al pueblo, porque me decía que a ella le afectaba su salud ver mi situación, pues todo lo que yo estaba pasando. Aparte que el clima de aquí es muy frío, y pues ella extrañaba su casa. Mírala, qué buena madre, dejando al hijo cuando más la necesita. Después de eso, al mes yo pongo en renta mi casa, y me voy a un apartamento porque la casa es demasiado grande para mí, ya que eran cuatro habitaciones. Y de ahí de la renta yo sacaba dinero extra, pues para pagar mis deudas. Pero cuando me estaba mudando y limpiando, ¿qué creen que encontré? Ajá. Uno de los frascos. Uno de los frascos estaba debajo de mi cama. Tenía un líquido oscuro y medio se veía una foto. Y pues la foto era yo con mi esposa. Y al abrirlo, porque yo no era de creer en esas cosas, el olor era fuerte. Y pues bueno, yo lo tiré. El otro frasco lo encontraron los nuevos inquilinos. Pues un día me llamaron. Que su niño jugando en la backyard, en el patio, había encontrado el frasco. Y este tenía solo la foto de mi esposa. Yo les pedí disculpas a los inquilinos, y ellos incluso pues se querían mudar después de ver esto. Pero pues ahí siguen. Yo hablé con mi mamá y le dije que ahí la que pasaba era ella. Y mi esposa. Pero que yo no creía que fuera mi esposa la que hizo esto. Mi mamá lo negó, lo negó y lo siguió negando. Así que bueno, yo fui a un lugar de esos a que me limpiaran. Y la persona me dijo que sí había sido mi mamá. Así como lo oyen. Obviamente yo ya no le hablo a mi mamá. Porque por ella andar haciendo esas cosas, yo hasta me enfermé. Aparte mi esposa me dejó. Mi negocio se vino abajo. Y todo después de yo haberle ayudado a ella. Me pagó así. Y es triste que tu propia madre haga eso. La verdad que sí, amigo. Yo he quedado frísima. Tiesísima. Porque después que tú la ayudaste, que la cuidaste, mejoró aquí. Y te pagó así.